Voy a dejar caer 50 mil pesos, enfoca eso Vic. ¿Qué onda pa? ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo? Simón, sí, ya voy para allá. Ya está pa, ya voy para allá. No manches, espérate. ¿Me lo puedes devolver por favor? Yo no traigo ningún dinero amigo. ¿Cómo no? Era una paca de billetes. Por favor amiga, regrésame el dinero porque te voy a decir algo, te están grabando. Allá atrás de los carros está la cámara. A mí no me estás grabando, quiero que... Güey, creo que se está saliendo de control, güey, ya. Ey, amiga, por favor, ven para acá. Ey, ¿qué rollo, plebes? Yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a dejar caer 50 mil pesos. Se enfoca eso Vic, 50 mil pesos mexicanos y me va a atropellar un carro. Vamos a ver qué pasa. La neta, me estoy arriesgando un chorro, pero vamos a ver. Yo quiero que este video se haga viral. ¡Ay! Y nos vamos. ¡Jalaos, plebes! Voy a pasar aquí a un salón y están saliendo muchas chicas. Voy a dejar caer el dinero y... Ojalá y no lo pierdan, ¿eh? Acompáñenme ahorita. Me avisen a ver si sale. Ay, ya tardaron. Estaban saliendo, güey. Ahorita ya no veo a nadie que esté saliendo. Ya mejor cancelamos el video, ¿no, güey? Vámonos. ¿Qué onda, güey? Sí, ya estoy aquí cerquita, güey. No tardó. Espérame, güey, espérame. Ay, muchísimas gracias, ¿eh? Qué amable, gracias. Güey, casi... Sigue esperando a ver si es alguien más. Yo, la neta, ya no lo quiero ser, güey. Ya, güey. Imagínate si lo pierdo. Nos tocó una buena persona, pero imagínate si nos tocó una mala. Es la última, güey. Y es solo porque me dijiste, güey, la última. Si no, ya cortamos el video, güey. ¿Estamos? Arre, pues. La última. Tres días después. Ya tardaron, güey. Ya me aburrí, güey. Ya corto el video, güey. Mejor hacemos otro, güey. Ah, creo que ahí viene alguien, ahí viene, ahí viene. Aguante. ¿Qué onda, pá? ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo? Simón, sí, ya voy para allá. Ya está, pá. Ya voy para allá. Güey. ¿Qué onda? Agarró el dinero. Vamos a ver ahorita si me lo... me lo regresa. Como que lo está contando, güey. No, 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 mami. Güey, le está hablando a alguien, güey. Güey, se fue. Güey, se está yendo, güey. Te dije que ya no, güey. Te dije que ya no, güey. Ya no la veo, güey. Espérate, güey. Ya no la veo. No mames, güey. Perra, güey. No la veo. Güey, ¿estás grabando todo? Ya. Voy a llegar, espérate, cuanta. Ey, amiga. Se me cayó mi dinero. Tú lo agarraste. No, ¿qué haces? Pues el dinero que se me cayó. ¿Tú lo traes? ¿Me lo puedes devolver, por favor? Yo no traigo ningún dinero, amigo. ¿Cómo no? Era una paca de billetes. Eran puros de 500. Estaban entrelazados una liga. No, amigo, no. Yo no vi nada. ¿Cómo no? Si los acabo de tirar ahí. Yo no traigo nada, nada más. Amiga, ¿eres la única que pasó ahí ahorita? Pero pasaron carros también. Ah, pero los carros van en la vía. No se bajaron ahí. No pudieron haber visto. No, tú fuiste la que la agarró. A mí no traigo bolsas. No traigo bolsas. No sé de qué estás hablando. Puedes revisarme si quieres. Pues por ahí lo he tenido escondido. ¿Lo tienes escondido en el tenis o...? ¿Cómo lo voy a traer escondido en el tenis si dices que es una paca? Qué mentirosa. ¿De qué onda me quieres sacar dinero? Yo te voy agarrando el dinero. ¿Tú lo tienes? Revísame. Revísame. Amiga, yo te vi. Yo no traigo nada. Yo no traigo nada. Revísame. Pues es que no va a tocar una mujer. ¿Cómo? Eso sería... Eso tampoco me estoy levantando, Pablo. Pero yo te vi. No, que yo no agarre nada, amigo. Amiga, si yo te vi. Que me revises. Eh, pues tampoco te pongas... Ya mira, ya me das el dinero y te vas por donde seguías. ¿Me estás acusando? Sí. ¿Estás alucinando tú? ¿Qué te pasa? Ay, ¿cómo vas alucinando si yo vi que agarraste el dinero? Revísame. Ya. Revísame. Mira, voy a hablarle a la policía si no me das ese dinero. Yo te vi que tú lo tienes. Tú lo agarraste. Yo lo dejé caer. Por favor, dame el dinero. Si no, le voy a hablar a la policía. Que me revises. Revísame. No te puedo tocar así nada más. Que me va a hablar la policía. Soy yo si no déjame estaría acusando. Si yo te vi que agarraste la paca de billetes. No, ¿sabes qué? Ya déjame. Ya déjame. ¿Cómo te vas a ir con qué...? Eh, amiga, por favor, regrésame. No. Regrésame mi dinero. Ey, por favor. Ey, amiga, amiga, ese dinero es que... No, mami, no me toques. Pues nada más te hice así. No te estoy diciendo nada. Por favor, regrésame el dinero. Ese dinero es mío. Yo lo dejé caer accidentalmente. Ya te dicen que me revises. Bueno, no accidentalmente. Fue a propósito. Yo lo hice a propósito. Dejar caer ese dinero. Por favor, amiga, regrésame el dinero. Porque te voy a decir algo. Te están grabando. Allá atrás de los carros está la cámara. Y si no me regreses... Ay, mi padre, ¿cuál cámara va a haber ahí? Que ahí está. Por favor, regreso. Ya, déjame. ¿Sabes que ya viene mi Uber? Eh, amiga, si no me lo das, le voy a hablar a la policía. Por favor, es un experimento social. Te están grabando allá. Dame ya el dinero. Y quítate de problema. Si no quieres que le hable a la policía. A mí no me estás grabando. Güey, creo que se está saliendo de control, güey. Ya. Ey, amiga, por favor. Ven para acá. No, 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 no. Ey, ya. Ya, dame ese dinero. Te están grabando si no quieres que le hable a la policía. ¿Qué onda? Eh, amiga. Ey, güey, va atrás de ti, güey. Tranquilo, güey. Eh, agárrala, güey. Agárrala, güey. Ára, dairy, güey. Agárrala, güey.